¡Gracias! Muy buenas tardes, estamos desde el municipio de Panteló, nos ubicamos justamente en la presidencia municipal, estamos desde este punto donde se puede observar que evidentemente las instalaciones del ayuntamiento están tomadas por todo el pueblo, todo el pueblo se concentró aquí en este parque central junto con el grupo de autodefensa El Machete. También tomaron la presidencia municipal, quemaron casas, andan buscando a los grupos criminales, están concentrados en este parque central haciendo determinaciones en favor de su municipio, no quieren a los grupos criminales y evidentemente por eso el pueblo se unió, por eso hay carros quemados, por eso hay casas quemadas, por eso el municipio prácticamente no durmió en esta noche. Vamos a llevarle aspectos, pista, lo que estamos viendo en estos momentos es la presidencia municipal del municipio de Panteló, esta sería la oficina de la presidenta municipal, la cual está tomada, está tomada por el grupo El Machete. Pero me imagino que tendría que haber una persona responsable de cada comunidad, de cada comunidad, ¿no? Eso esperamos, sí, de que el museo se tiene que formar de diferentes comunidades para que esto todo vaya en marcha, que queremos que el museo funcione. Esta es la oficina de la presidencia municipal, la cual evidentemente está tomada en estos momentos por El Machete, por el grupo de autodefensa y también por la población. Es muy importante aclararlo porque no todos están adheridos al grupo de autodefensa, sin embargo, sin embargo, está el pueblo todo unido aquí en esta presidencia municipal, la cual está despedazada, está deshecha. Vamos a ir un poco para abajo para llevarle también algunos otros aspectos de lo que está ocurriendo en esta presidencia municipal, en este centro de Panteló, por supuesto que nosotros como prensa tuvimos acceso, tenemos la autorización del grupo de autodefensa y también de la población que, déjenme comentarles, están hartos ya de los narcotraficantes que operan en esta zona. Vamos a bajar un poquito para ir a conocer la situación de lo que está ocurriendo allá afuera. Estamos a la espera de un pronunciamiento público que van a realizar los grupos de autodefensa. Por acá nos dicen un comentario, no es todo el pueblo, muchos están encerrados en sus casas, el pueblo está secuestrado. No, sin embargo, la gran mayoría de lo que podemos apreciar, y mire, le voy a llevar estas imágenes para que usted lo pueda constatar, es el pueblo, la gran mayoría del pueblo, ¿no? Casi todo el pueblo está concentrado aquí, en esta, todo el pueblo, todo el pueblo es lo que nos dicen por acá, está concentrado en este parque central, en este centro de Panteló. Vamos a ir a recorrer un poquito las calles, esto es lo que se está viviendo en estos momentos en este municipio de Panteló. Panteló, insistimos, vean, esta es la presidencia municipal que fue tomada durante la madrugada y que está totalmente quemada, así como negocios aledaños. Estos son también, miren, por acá viene el comandante del machete, vamos a ir a abordar un poco. Miren cómo están las calles, realmente el aroma que se desprende, así quedaron algunas viviendas aquí en Panteló. Es la destrucción total, déjeme decirle, totalmente destruida. Y miren, vamos a presenciar en estos momentos al líder del machete, quien viene listo para dar este pronunciamiento. Estamos transmitiendo en vivo desde Panteló. Insistimos a la población, estas son imágenes que estamos llevando como alerta a Chiapas. Tuvimos autorización del grupo de autodefensa, estamos viendo al líder del grupo de autodefensa, al comandante machete. Está llegando en estos momentos al parque central, evidentemente para la toma de las determinaciones que se tengan que hacer. Mire, así quedó Panteló. Estamos siguiendo en estos momentos al líder del grupo de autodefensa. Toda la población, bueno, aquí nos decían que no todas, pero pues miren nada más la cantidad de gente que está reunida en este parque central de Panteló. Muchísima la gente que está en el centro de este municipio. ¿Cuáles son los antecedentes de este conflicto? Los antecedentes de este conflicto es población que se levantó en armas porque están cansados de grupos criminales que controlan la zona. Apuntan directamente a una persona de nombre Deily Herrera, ante la ausencia de su padre, quien ya fue encarcelado, Austreberto Herrera. Y que ellos son los que mantienen básicamente azotada. Vean las imágenes del fondo. Les pido que se detengan a ver un poquito también las imágenes del fondo de lo que está ocurriendo. Y miren, estas son imágenes. Estamos siguiendo al líder de la autodefensa del machete. Vean, yo quiero que vean esta casa como quedó totalmente calcinada. Vean el grado de destrucción que hay en estos momentos en Panteló. Y que como estas son muchísimos, muchísimos las viviendas, las casas que así quedaron totalmente destrozadas, despedazadas acá en Panteló. Este recorrido es el que está haciendo en estos momentos el líder de la autodefensa. Es un pueblo fantasma en estos momentos Panteló. Todo está concentrado en el centro. Hay que entender un poquito el contexto, insistimos. El grupo que estamos viendo forma parte de la población, el machete. Y junto con la población tienen tomado en este momento el municipio de Panteló. ¿Cuál es el motivo? Se han unido, se han levantado en armas. Están armados evidentemente, pero porque quieren que se libere el municipio de los grupos criminales. Le han insistido a la autoridad para que tome el control de esta situación. Y ante la imposibilidad de hacerlo, es como ellos tuvieron que levantarse por ellos mismos. Y bueno, catearon casas durante la madrugada porque les advirtieron que estaban los grupos criminales. Y por lo mismo están apostados, en su mayoría, en el centro de Panteló. Básicamente los alrededores están totalmente vacíos. La población se desbordó y se vino al centro, a las calles. A quien veíamos hace unos momentos es al líder de la autodefensa del machete que estaba haciendo este recorrido. Nos preguntan por acá por qué quemaron las casas, porque están buscando al líder del grupo criminal y también a quienes básicamente los acompañan, también a sus familiares, porque quieren básicamente a su municipio ya libre de los grupos criminales. Por eso la población, imagínense, para que la población se haya tenido que levantar en armas por ellos mismos. Bueno, esta es una constante de lo que estamos viendo en el municipio de Panteló. Están tomando determinaciones los barrios y las comunidades. Por eso mismo estamos esperando. Estamos viendo que en estos momentos el líder del machete se está retirando de la zona. Yo quiero que vean, por un momento, por favor, quiero insistir en estas escenas. Quiero enseñarles estas escenas. Así quedaron básicamente las casas. Durante toda la madrugada, lo que nos ha explicado las poblaciones que estuvieron aquí en el centro de Panteló, se ajustaron en la presidencia municipal, están tomando determinaciones. Esta es una de las muchas casas, de las muchas viviendas, que fueron básicamente cateadas, porque están buscando a los grupos criminales. Les voy a llevar un poquito al fondo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al fondo. Vean nada más. Quedó totalmente... deshecho. Hay casas que todavía siguen ardiendo. Esta, evidentemente, es una de ellas. Todavía hay fuego. Y pues está harta. Está harta la población de los grupos criminales. En el camino al municipio de Panteló, podíamos apreciar a los elementos del ejército, podíamos apreciar también elementos de la Guardia Nacional, pero que están básicamente en la entrada. Nosotros, como prensa, venimos a un grupo numeroso de prensa, venimos a recorrer la zona con la autorización del grupo El Machete. Incluso tuvimos el acompañamiento desde la entrada del municipio para poder ingresar. Y pues bueno, frente a la misma Guardia Nacional, frente al ejército y a los elementos policíacos que están resguardando la entrada, pues bueno, pudimos ingresar, pero insisto, bajo el acompañamiento de este grupo, del Machete. Vean, así quedó la población. Estas son nada más algunas de las calles que estamos apreciando del municipio de Panteló. La población sigue a la expectativa en el centro para la toma de decisiones, lo que vayan a acordar para poderlo expresar al pueblo de Chiapas, al pueblo de México. Miren, esto es lo que está ocurriendo en el municipio, donde según Andrés Manuel López Obrador, pues insiste de que no pasa absolutamente nada, que solo es un grupo que intentan desestabilizar, pero nosotros que estamos aquí en campo, que estamos escuchando a la población, es un grupo más bien que se ha unido porque no quieren al crimen organizado dentro de su población. Lo quieren fuera, ¿verdad? Ya quieren que se vaya el crimen organizado. Dice que estamos muy cansados de estar, ve cómo estamos sufriendo, las mujeres, hombres, niños, no solo en este ni en el pueblo, sino que en todas las reglas donde pertenece el municipio de Panteló. No es únicamente acá en Panteló la situación. Porque nos están mezclando todo, por eso ya no queremos que haya, ya, aquí nomás. Lo que va a mandar el pueblo. El pueblo. El pueblo manda, el pueblo lo manda. Y por eso el pueblo tiene tomada ahorita la presidencia municipal. Sí. Sí. ¿A quién acusan directamente ustedes? Pues a los que son sicarios. A los sicarios. ¿Los tienen identificados ustedes? Pues los sicarios que se habían traído, pues ya muchos tiempos, no hoy ni ayer, sino que hay muchos años. Con 20 años que estaba. 20 años han estado acá controlando el municipio, ¿sí? No podemos que estaba en Pantel municipio. ¿Ustedes no pueden entrar en Panteló? Sí, ya vamos como un deceno. Ellos mandan. Desde enero no habíamos entrado. ¿Desde enero no habían entrado ustedes? Podemos venir a nuestro registro, la salud, conforme a lo que es la tercera edad. Sí. Es lo que estamos sufriendo, pues ya, ya no queremos tanto. Ya no quiero. Sí. Por supuesto, muchísimas gracias. Vamos a seguir en este recorrido. Alerta Chiapas le está llevando estas imágenes desde este municipio, desde Panteló, porque queremos mostrarle cómo está la situación. Pasamos ya en una vivienda. Estamos observando otra vivienda también que quedó básicamente despedazada. Mire, esta nada más es una expectativa de las calles, donde muchas cosas quedaron afuera, destruidas. Hay muchos vehículos que están incendiados en plenas calles. Y es el pueblo mandándole un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que están hartos del crimen organizado que se ha posicionado de este municipio, que sigue intentando ingresar a pesar de las acciones que han realizado como grupos de autodefensa, como el Machete. Hay mucha población, por supuesto, que tampoco pertenece al Machete, pero que está unida en estos momentos en este municipio, en Panteló, porque lo que quieren es básicamente de que se vaya el crimen organizado. Algunas de las viviendas, algunas de las viviendas que podíamos observar en estos momentos, pues fueron las que fueron cateadas durante la madrugada, donde posiblemente había estos grupos criminales o posiblemente aliados a los grupos criminales, y que es lo que ya no quiere precisamente la población. Y por lo mismo entraron a catearlas. Este es un llamado contundente, fuerte, por supuesto, de parte de la población, de parte de la misma sociedad que se organizó y que le está diciendo al crimen organizado, váyanse de acá. Aquí es el pueblo, el que manda, y pues como pueblo unido, pues tomaron la presidencia municipal. Aquí estamos ya en el centro de Nueva Cuenta. Miren, este, por ejemplo, es una de las consignas que están poniendo aquí a las afueras. Viva Machete, fuera Sicari. Insistimos, este es el mensaje que nosotros hemos estado recibiendo constantemente de parte de la población y de parte del grupo de autodefensa. El pueblo manda, el gobierno obedece, el gobierno no hace su trabajo, son las consignas que están poniendo aquí en el municipio de Pantelo. Aquí vemos a la población. Algunos son del grupo de autodefensa. El Machete están aquí en este centro de Pantelo. Esta es otra de las viviendas también que fue, pues básicamente cateada. Sacaron las cosas, quemaron la vivienda. Vamos a seguir recorriendo. Insistimos, nosotros como medios de comunicación tenemos la autorización del pueblo y la autorización del grupo El Machete para poder llevarles a ustedes estas imágenes y que sean ustedes como población quienes hagan la determinación. Es el pueblo que se unió básicamente. Vemos aquí señoras, hombres, niños. Hay de todas las edades y que están unidos, están concentrados aquí en el centro de Pantelo. Esta es otra de las viviendas que también quedó básicamente saqueada. Sacaron todas las cosas. Andan en busca de los grupos criminales. Ellos mismos como población. Esta motocicleta quedó totalmente deshecha, calcinada. Insistimos, lo que hemos estado recogiendo entre la población. Algunos testimonios nos dicen que Pantelo no durmió esta noche. No durmió, se concentraron todos aquí en el centro. Y vean, este es otro de los vehículos que quedó aquí en el centro totalmente calcinado. Insistimos, este es un mensaje contundente que le está mandando la población. Es un mensaje contundente también que le está mandando este grupo de autodefensa El Machete a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha pronunciado incluso en la mañanera diciendo que son grupos que buscan desestabilizar. Pues aquí el mensaje yo creo que ha sido claro de parte de los mismos pobladores, de parte del mismo grupo El Machete, quien les está insistiendo de que no quieren a los grupos criminales en su municipio y que por lo mismo ellos tomaron el control ya de este municipio de Pantelo. Quieren paz, quieren justicia. Lo que veíamos hace unos momentos ahí adentro del ayuntamiento era justamente eso también. Estaban en unas consignas, en unos papeles donde pedían paz, donde pedían tranquilidad para el pueblo. Estas son las imágenes que estamos llevando ante ustedes del pueblo que ya se organizó y de que quieren fuera, básicamente, ¿no? a los sicarios, a los grupos criminales. Quieren que salgan, que salgan. No queremos sicarios, sin narcotraficantes. Nos queremos paz y justicia. Claro, este es alguno de los testimonios que estamos escuchando. ¿Alguien de ustedes quiere declarar? ¿Desea hablar? ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió durante la madrugada, señor? Para que nos pueda explicar usted un poquito más, ampliar la información. Bueno, pues, la verdad es que lo que sucedió hoy en la madrugada, desde anoche, pues, empezaron a buscar los sicarios. Y, bueno, como ya se esperó, pues, la justicia, ya se cansó la gente, pues, ya tomó la solución. ¿Ya se cansaron de esperar? Ya se cansaron, ya se cansaron de la solución. Así que tomaron la solución con sus propias manos. Oiga, una pregunta. Aquí dentro de los comentarios que nos hacen llegar, dicen que quizá no es toda la población ni la que está concentrada. Pero sí vemos que es la mayoría, ¿no? Ah, sí, es la mayoría todavía. No, ahorita no es, creo que ni la mitad de la gente pudo venir por falta de transporte también. Porque bajaron de las comunidades también, ¿verdad? Sí, bajaron de las comunidades, las 86 comunidades. Bien. Y no es toda la gente que está concentrada. Acá hay un chingo de gente todavía que no pudo subir. Que no pudo subir. Por falta de transporte. Perfecto. Y es por lo mismo, pues, que aquí, como decimos, que ya la gente ya se cansó. Ya se cansó de tanto y tanto. Y por eso tomaron la solución con sus propias manos. Con sus propias manos. Así es, así es. Y lo que vemos en estos momentos, muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo recorrido. Y lo que estamos viendo es a la población, es al grupo de autodefensa del Machete, que se ha posicionado de su municipio porque quiere en paz, quiere en tranquilidad. Usted lo acaba de escuchar de viva voz de ellos. ¿Usted también desea hablar, señor? Bueno, lo que nos decían es que quiere en paz, quiere en tranquilidad. Y por eso mismo, ellos ya se juntaron, ¿no? Ya se juntó la población aquí en el centro. Muchísimas gracias. Sí, hay mucha gente que no pudo venir. Que vienen de las comunidades. No únicamente en la cabecera municipal, entonces. Bueno, tiene razón el hermano. Sí, claro, claro, claro. Queremos paz y tranquilidad. Claro. No queremos este problema. ¿Ustedes desean que ingrese la autoridad? ¿Ustedes desean que ingrese la autoridad para que tome el control? Sí, que haya autoridad para que respete todo. ¿Temen que pudiera estar coludido el crimen organizado con las mismas autoridades? Necesitamos de ambos, las autoridades y también nosotros que nos respetamos. Vamos a que nos vean, sí, que en tu cuenta. Perfecto. Pero no con cosas que nos queme, pues da miedo. Claro. También que nos esté quemando. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Igualmente. Esos son algunos de los comentarios. Vamos a seguir recorriendo este centro de Panteló. Vemos aquí a la población, insistimos, que está armado con lo que puede. Imagínense, nada más se están armando con lo que pueden para poder enfrentar al crimen organizado. Este es otro vehículo que quedó aquí en el centro de Panteló, totalmente calcinado. Se estuvo ardiendo durante toda la noche, toda la madrugada. Y esta es la presidencia municipal. La presidencia municipal que está tomada, está tomada por los pobladores, por el grupo El Machete. Porque insistimos, insistimos, dicen que no quieren ya a los grupos de criminales. Fíjese que por acá hay algunos comentarios donde indican de que quemaron también viviendas de personas que no tenían absolutamente nada que ver con estos grupos de criminales. Entonces, creo que también la observación ahí es válida y, por supuesto, serán las autoridades las que pudieran hacer los deslindes correspondientes, si es que ingresan, por supuesto. Miren, por ejemplo, acá, una de las consignas que hay en este vehículo, fuera sicarios de este colectivo. Es un colectivo que quedó aquí afuera. Miren, esta es una perspectiva general de cómo está concentrada la población de Panteló. Aquí, aquí en el centro. Ahorita lo que estamos viendo es que se están juntando, se están acumulando. Yo quería hacerles una perspectiva por acá y yo creo que, de nueva cuenta, nos remitimos hacia esa zona donde la población se está concentrando. Y estos son otros de los locales comerciales que básicamente fueron cateados durante la madrugada, durante la noche, aquí en este municipio. Tiene quedó totalmente despedazado. Miren. Así están muchas de las casas y negocios. Si usted pudiera sentir el aroma que yo estoy sintiendo en estos momentos, es verdad, bastante lamentable, bastante complejo. Es terrible lo que se está viviendo acá en este municipio de Panteló. Insistimos, quedaron muchísimos negocios y muchísimas casas totalmente quemadas. Esta es una panorámica, una perspectiva de una sola de las viviendas y negocios, de cómo quedaron. Y porque siguen cayéndose cosas, yo creo que mejor igual y salimos por una cuestión más de protección. Porque siguen desprendiéndose, incluso el techo se sigue desprendiendo de estas viviendas y negocios que quedaron totalmente calcinadas. Ya están hablando por la bocina en este municipio. Vamos a salir para ver qué es lo que está ocurriendo. Hay un mensaje que está pendiente de parte del grupo de autodefensas El Machete. Y hay también, por supuesto, un mensaje que tienen que compartir luego de una reunión que van a tener. Esto se los vamos a llevar para que podamos conocer. Se estaba concentrando la población y el grupo de autodefensa. Vamos a ver si logramos observar algún otro tipo de movilización. De lo contrario, igual y cortamos la transmisión y regresamos en un momento más. De momento vamos a ver qué era lo que estaba ocurriendo en este centro de Pantelo. Había movilización de personas hace unos momentos, pero no, 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 ahí. Únicamente se estaban concentrando hacia otro punto. Diana Robles Ballinas dice por acá, si su causa perdió sentido al atacar a gente inocente que vivía en sus negocios, a viudas, viudos que estaban ajenos a todos los sicarios, están peor ellos. Es alguno de los mensajes que vienen por acá. Hay muchos mensajes, por supuesto, también que son de apoyo hacia el grupo de autodefensa y hacia la población. Vamos a ingresar de nueva cuenta al ayuntamiento, al edificio que ocupa la presidencia municipal, que insistimos en estos momentos está ya tomado bajo el control de la misma población y del grupo de autodefensa. Les llevamos hace unos momentos estas imágenes desde adentro de la presidencia municipal. Vamos a regresar a ese mismo punto para que usted pueda observar cómo está en estos instantes. Son la una de la tarde con nueve minutos. Y aquí vemos que la población ya tomó, literalmente, las instalaciones de la presidencia municipal de Pantelo. Estamos ingresando a la oficina principal que debería de ocupar la presidenta municipal, a quien incluso acusan directamente también, a la presidenta municipal interina, de estar cual ligada con el grupo criminal. Buenas tardes. Y esta es la oficina de la presidencia municipal, que les decimos está tomada por el grupo de autodefensa. Estuvieron durante toda la noche y toda la madrugada. Esta es la oficina que debería de ocupar la presidencia municipal, la presidenta municipal, y que evidentemente está tomada en estos momentos. Vamos a ingresar al palco. Insistimos, nosotros estamos bajo el acompañamiento del mismo grupo de autodefensa y de la población, quienes quieren que se vea reflejado lo que está ocurriendo en el municipio de Pantelo. Esta es una imagen desde arriba, de cómo se puede observar. Hace unos momentos podíamos ver a la población que estaba más concentrada y que evidentemente, bueno, el sol está bastante fuerte, pues están reflejando. Sin embargo, es mucha, mucha la población. Y lo que nos decían hace unos momentos, que quizás no está toda la gente que debería de estar. Hay muchas personas de comunidades que no pudieron bajar ante la falta de movilidad. Pero que están con este grupo, que están con la autodefensa, que están con la población, que ya no quieren al crimen organizado y que por lo mismo se unieron y tomaron la presidencia municipal. Pantelo, digamos, que en estos momentos, pues sí está seguro, porque pues está tomado por el mismo pueblo. No precisamente porque estén aquí los elementos de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí vemos a muchos elementos de la Autodefensa. Vamos a cortar esta transmisión que le estábamos llevando en estos instantes. Vamos a seguir recopilando datos de la misma población, del grupo de autodefensa, para podérselas transmitir a ustedes. Y, por supuesto, que estaremos muy al pendiente de lo que está ocurriendo en el municipio de Pantelo. Somos un grupo numeroso de prensa que vino a cubrir lo que está ocurriendo. Insistimos, bajo invitación del mismo grupo de autodefensa del Machete y de la población que quieren que se vea reflejado lo que está ocurriendo en este municipio, en este día, en el que básicamente no durmieron. Se quedaron acá durante toda la noche y madrugada para tomar la presidencia municipal, para tomar el control de lo que está ocurriendo en su municipio, porque quieren fuera a los grupos criminales, al narcotráfico. Que tengan una excelente tarde.